Muy buenas a todos, estamos acá en un nuevo gameplay y estamos acá ante el más esperado video de todos Los atracos a bancos, al fin llegaron a GTA, yo los quería desde el año pasado Y llegaron, uy no, el copyright por favor Llegaron al fin los atracos a bancos, yo quería jugar esto un montón y ahora estoy con un amigo jugando Vamos a robar el primer banco, yo les voy a hacer un video de todos los atracos Así que este es el primero, el del, ¿cómo se llama el banco este? El banco este chiquitito que es fácil de robar, yo vi videos, espero que nos vaya bien, ¿no? Y nada, estamos yendo al lugar, seguramente hago un corte así, así no se comen todo el viaje Así que me parece que, sí, voy a hacer un corte mejor Vamos a asaltar este banco, da 115 mil dólares, está bueno, después es más difícil Y yo voy a traerles todos los asaltos que hay No sé cuántos atracos son, pero se los voy a traer todos Así que voy a hacer un pequeño corte y nos vemos cuando lleguemos al banco Bueno chicos, antes de... ya sé que les iba a mostrar ahora el... el atraco ya en el banco Pero antes les quiero mostrar que este es el punto de reunión Acá vamos a agarrar el auto blindado este que robamos previamente En la... ¿cómo se llaman estas? Misiones de preparación, algo así En una tenés que vigilar las cámaras Y en otra tenés que... ¿cómo se llama esto? Robar este auto blindado Entonces, nada, ahora me voy a tener que hackear las cámaras Que esto es medio complicado, vale, no sé si me va a salir de una Pero tendría que salir, ¿no? A ver, por acá, esto por acá La otra vez hackeé uno, pero que era más fácil Ahora hay que hackear de nuevo No me entero de lo que dice, no sé Uy, 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 estuvo complicado Un momento de mucha atención Como muy cerca Este es circuito 1, o circuito 2 No sé, no sé ni en cuál Este es el No lo pude pasar antes ¿Qué pareces, no sé si estás? Sí, es... Sería más peligroso si te atreves a matar, ¿no? ¿No? Ah, pero en el año de tu... No, no sé si estás enterando de qué dicen los... Títulos, porque estoy muy concentrado acá Están muy cerca de eso ¿Es tu asf de un ashtray o algo con tu lengua? No que usas tu lengua El siguiente par de mutas que intento... Bien, 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 bien Circuito 2 completados Circuito 2, perdón si no comento, pero estoy concentradísimo Ah, empiezo por el suelo Empiezo por el suelo Vamos por el último Tendría que hackearlos antes de que llegue mi compañero A ver, vamos, vamos No, vamos A ver, vamos A ver, vamos A ver, vamos Hay cuatro cámaras de seguridad en el foyer Driver, aca A ver A ver A ver Ahí lo llevas, ahí lo llevas A ver A ver A ver ¿Cómo vibro ahí? ¿Por qué vibro ahí? ¿Por qué vibro ahí? No Se apretó Vamos Circuito 3 completado Circuito 3 completado A ver Ok, hora de abrir el baño Abre tu teléfono Y trigger la puerta A ver 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 Obviamente Esto es un atraco hijos de puta Vamos a robarme Es que hay máscaras de calidad, eh Atentos a las máscaras Aaaa Esto es un asalto hijos de puta Ahí reventé una cámara Esto no sé cómo es lo del taladro, perdón Si lo hago mal, pero es la primera vez Sacamos el taladro tipo payday, todo esto es payday igual Y taladramos Tengo que romper las Me parece que Va, dicen que es Hay que hacerlo ¿Cómo es? Hay que hacerlo Espacio Porque Taladra, 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 taladra ¿Qué pasó? Nooo Me jodez que mi compa- Segundo intento, segundo intento Esto es un atraco hijos de puta Segundo intento Vamo, 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 vamo Las cámaras chau, la cámara chau ¿Cuántas cámaras son? Me cago en las cámaras que son Un millón trescientas cincuenta y tres Un millón trescientas cincuenta y tres Un millón trescientas cincuenta y tres mil Ahora Por favor, mi compañero tiene que Vigilar a los testigos Que no hagan cagada Que no llamen a la policía Porque si viene la policía Se pudre todo Deja en la caja Ok, venga en tu bago Si, sacamos el taladro tipo payday otra vez Vamos, vamos de nuevo Sacamos el taladro tipo payday Y taladramos, 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 taladramos Empuja el taladro hacia el punto indicado Eh... Lo más... A ver, a ver... ¿Cómo es esto? A ver... Penetramos más, penetramos más, me falta una Se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, se rompe Vamos, 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 vamos Que momento, que momento El primero banco El GTA Si, abrimos Imaginate si tengan que abrir todas, eh Imaginate, todo lo que deben tardar Abrimos Y nos... Vamos a la mierda Nos vamos a la mierda Vamos al auto Rápido, no sigue la policía Tres estrellas Rápido El es... Mi compañero es el conductor Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Go, go, go Vamos La huida El momento épico La huida Está atacando a la policía Vamos, vamos, vamos Vea el punto de extracción Uh, barrera, barrera policial Uh, a la mierda la barrera policial A la mierda Vamos, vamos, vamos Otra barrera policial No... Para nosotros no hay barrera A la mierda Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos En estos momentos no puedo comentar nada, la verdad Jeje Otra barrera, chao La barrera está totalmente al pedo la barrera Porque la pasamos igual Vamos, vamos Este auto no se puede pinchar para nada Porque es un auto especial Como ven, está todo blindado ¿No? La policía Uy, 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 eso estoy de cerca, eh Hay un helicóptero Y nos va A extraer, ¿no? De la policía Nos va a hacer ¿Qué carajo? ¿Está invisible el imán? ¡Ah, no! Apareció el imán de la nada ¡Ahí está! ¡Nos fuamos! ¡Escapamos! Y tenemos 15 mil Dólares La verdad, bastante bien El banco no fue tan difícil Bueno, lo del taladro, la verdad Me puso nervioso Pero Lo pudimos pasar, la verdad Este es el primer atraco Y Voy a intentar traerles todos los atracos Porque, la verdad No sé hablar Porque, la verdad Me está encantando mucho Esto de los atracos Muy bueno, la verdad Así que, nada Lo voy a dejar por acá Espero que les haya gustado el video Si dan like, se suscriben, me gusta Todo eso ayuda mucho Y Nos vemos En el próximo video Voy a intentar traerles Los otros atracos Que, la verdad Deben estar buenísimos Los otros atracos Así que, nada Nos vemos en el próximo video Un saludo a todos Y... ¡Chau! La primera vez, eso no fue malo Pero no se acercan ¡Ajú! ¡Ajú! Hola! Gracias por ver el video.